Esta mañana la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalda, aseguró que será la Cámara de Diputados quien determine si es mucho o poco el recorte de 4 mil millones de pesos que se planea reducir al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año. El poder tener esta discusión respecto a un gasto racional de los recursos de todas y todos. Entonces, ¿qué le toca al Ejecutivo? Bueno, pues recoge cuáles son las propuestas que hacen los diferentes organismos, órganos, y las propone tal cual al Legislativo. En este sentido explicó que es el Poder Ejecutivo quien presenta la propuesta tal y como llega por parte de los organismos y es en este caso la Cámara de Diputados la encargada de determinar los ajustes necesarios en lo que llamó un gasto racional. Esas propuestas atienden a un principio de racionalidad, finalmente son los recursos de todas y todos. Y yo estoy segura, convencida de que los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad, sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional, en una lógica de austeridad, en una lógica precisamente de orientar estos recursos a las prioridades de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues es una función. Entre las modificaciones se contempla la eliminación de una partida presupuestal para la elaboración de una consulta popular. Ahora toca, en todo caso, es permitir que sea la Cámara de Diputados, que sean los legisladores los que puedan hacer ese análisis, un análisis objetivo, profesional, que pueda tomar en cuenta todas las aristas del asunto y que pueda tomar una determinación. Entonces, lo válido en ese sentido es que sean ellos los que determinen si 4 mil millones o más o menos es lo que puede ajustarse. Pero nuevamente reitero que convencidos, porque así han actuado, no han actuado de manera distinta, han actuado de manera muy responsable y seguramente así lo seguirán haciendo. Ellos también comparten esta visión de que no se puede dar paso a que haya más de lo que se requiere, porque hay que reforzar también las becas, hay que reforzar ahora, por ejemplo, con el incremento del apoyo a adultos mayores. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.